No pregunté por qué, no pensaba en nada, yo solo me trinqué La probé una vez, lo he votado si me piqué Yo solo buscaba fiesta y me la encontré, ya no sé qué hacer Yo no ando poniendo trabas, yo sigo siendo el mismo con el que tú antes tratabas Aquel que por la calle de harina te lo encontrabas Mijo, si yo estoy loco, no sé qué es lo que esperabas Andamos sobre el deal contando puros de a mil Si usted no sabe de esto, por eso mejor abrí Yo soy raza, la ropa sucia yo la lavo en casa Soy leña con la leña, yo no ando de guasa a guasa La meta es ser mejor que ayer, no mejor que nadie Yo ya sé bien lo que hay que hacer, no hay modo que falle Crecí entre los cochones, fiesta, vicio y despapaye Y guacha como andamos, siempre hasta arriba en el player Antes no había con queso y hoy tenemos pa' gastar Con más razón, por eso es que hoy nos vamos a enfiestar La pinta se hizo pa' vivirla y para disfrutar Con eso es que aquí sigo y aquí me quiero quedar Yo ya sé bien lo que hay que hacer, no hay modo que fallece